¿Listo? Sí señor Bueno, está con nosotros el doctor Mario Barleta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, pero no me doctores, ingeniero por ahora ¿Ingeniero? Ingeniero, sí ¿Qué especialidad? Hidráulico, recursos civil Ingeniero hidráulico de Santa Fe, que tiene una universidad para eso Así es Química e hidráulica son las disciplinas fuertes de Santa Fe Y abogacía, ciencia económica, no son varias Ciencia y ciencia económica son anteriores a las de Rosario Bueno, no hagamos historia, hagamos presente Curiosamente, a mí no me preocupa tanto la decisión que tomó la Unión Cívica Radical Porque en última instancia es un partido Y tiene su cuerpo orgánico y así la tomó lo que tomó el doctor Barleta Pero sí me preocupa Va, me gustaría preguntarle en su comienzo ¿Qué le es más incómodo? Si eso es la decisión que tomó el radicalismo O la adhesión de Reutemann a la candidatura del PRO ¿Qué le es más incómodo lo que pone a un sector del radicalismo al lado de Reutemann? Porque usted es santafesino, pero usted tiene un peso determinado de Reutemann Soy santafesino y trabajo dentro del Frente Progresista Cívico y Social Y no me preocupa las cosas que hay en Reutemann, la verdad No tengo nada que ver Y seguiremos dentro del Frente Progresista Esto no impacta, no influye Yo creo que la convención fue un ejemplo de democracia partidaria Más allá de que me gusten más o me gusten menos las decisiones tomadas Hubiese preferido que sea por unanimidad ¿Pero está de acuerdo con la decisión que tomó? No, no es que esté de acuerdo ni no esté de acuerdo La tomó y más allá de lo que yo piense Yo voy a votar radical como lo he hecho siempre Si de alguien no tienen que estar preocupados por las actitudes y las decisiones que va a tomar Es de quien les habla Digo, pongo el ejemplo de Santa Fe nomás Yo no me estoy cambiando camiseta como algunos otros No, pero le quiero advertir, Marleta, no le hago la pregunta con mala leche No, no, sí Quiero conocer su opinión porque es una situación de una encrucijada complicada Primero lo de Reutemann, yo sé que en la ciudad de Santa Fe impacta acá Hay una definición sobre Reutemann, en Santa Fe es más complicado Sí Y usted está haciendo desde la línea de San Y lo ve a San con Macri en una interna Que lo va a obligar en alguna cosa No, tampoco, nunca estuve en la línea de San No estuve en la línea de ninguno Yo cuando trabajé en el... Bueno, eso es una aclaración A nivel nacional Siempre trabajé por la cohesión del partido Cuando yo asumí en el 2011 El partido estaba muy dividido Trabajamos muchísimo Y dio resultados porque en el 2013 El radicalismo vuelve a la escena política Ganando ciudades, provincias como La Rioja, Santa Cruz, Mendoza En 16 provincias hicimos frente Luego trabajé para la conformación de UNEN Que es el espacio que me parecía más apropiado Bueno, lamentablemente la dirigencia se equivocó mucho Trabajó sobre que si vamos con fulano, con mengano Y le terminamos haciendo campaña a los demás Y lejos estuvimos de consolidar un espacio Que me parecía que era el espacio más apropiado Para lograr la alternativa al kirchnerismo Pero bueno, en este momento estamos trabajando con mucha fuerza Con mucho entusiasmo en la provincia de Santa Fe Es lo que nos preocupa y nos ocupa Para que día a día Ratificar la opción Dentro del Frente Progresista Cívico y Social Que queremos continuar Si ya volvemos a Santa Fe Que es de lo que usted quiere hablar Pero le hago una pregunta Como radical Nadie se cambia de caminete Usted no es una de las personas Usted no se cambia de caminete Eso lo tengo absolutamente claro Va a ser radical Se va a morir radical Y va a seguir siendo radical Porque hay una historia atrás de pesos Y además porque no lo va a poder hacer Porque nadie se lo va a perdonar Si hace una cosa de esas Bueno, hoy está de moda Pero ¿por qué le cuesta tanto radicalismo? Sí, está de moda Pero a nadie le va bien con eso Al final del camino No es tan fácil sostener eso Después termina tomando café solo De viejo en los bares Porque nadie quiere tomar café Ojo que... El problema de los traidores Me encantaría que mucha gente lo escuche Bueno, pero es así Si yo comparto por eso Me encantaría que en este momento La audiencia política Yo no soy cristiano Pero creo que el infierno está acá Y creo que se pagan las cosas Y se pagan en vida El peor infierno es pagarla en vida No allá en esas cosas Que no se sabe si existe o no ¿Por qué le cuesta tanto Un partido centenario Tener un liderazgo Ni digo carismático Pero atractivo para la gente Siendo que deben tener Ustedes deben tener estructura No sé cuántas ciudades hay en el país 5.000, 10.000 Pero en todo hay un radical Sí, el tema de los liderazgos No hacen falta los liderazgos La verdad que después de Raúl Alfonsín Que era líder antes de tener el poder Que se constituyó como un líder Después Pensemos que el propio Kirchner o Cristina Que son líderes Sí, pero de otro partido De otro partido No, digo que en general En la política no aparecen liderazgos Porque por un lado La crisis de los partidos Está llegando a un límite De casi desaparición Ahora la democracia de partido Se convirtió en una democracia de candidatos Cuando hablamos de las elecciones nacionales No hablamos de partido Hablamos de Macri Massa Randazzo Cobo Biner Sanz Carrió Las pasos ¿Espera la evolución europea? La evolución europea Porque ahí aparecieron los indignados Sí, bueno Podemos Cipra Que están reflejando Che Volvamos al partido Y a la idea Vamos a llegar yo creo Si no reflexionamos a tiempo Porque los partidos Pasaron de poder definir sus candidatos A Hoy No lo pueden hacer La boleta única Que la vimos tan Interesante Para poner Este Mayor transparencia De pronto También están causando Algunos impactos De profundización De los personalismos Y las individualidades Porque no hay proyecto colectivo Ahora Si no hay proyecto colectivo Y no puede elegir los candidatos ¿Para qué están los partidos? Esto está generando Una situación política Parecemos programas de gazalla Pero es real ¿Para qué están los partidos? Bueno yo no lo sé Me lo pregunto A veces no lo sé Pero como analista Bueno ¿Qué diferencias programáticas tiene? Las PASO de todos modos Parecen ser una herramienta interesante ¿Qué diferencias programáticas tiene usted? Que lo hacen que sea candidato a gobernador Este Al margen de listas Que pensamos que las cosas En el Frente Progresista No está todo bien Para los que piensen Que está todo bien No hay problema Que voten al oficialismo Nosotros creemos que hay cosas Que se hicieron muy bien Hay cosas que No dieron los resultados esperados Y hay que poner en marcha Cosas nuevas Entre las cosas Que creemos que no se hicieron bien Bueno El tema de la inseguridad No se trabajó bien La policía No tiene una buena estructura Hay que cambiarla totalmente No se articula Policía Con justicia Se tomaron demasiados tiempos Para la reforma De la justicia Es más Todavía los fiscales No están nombrados Los fiscales No tienen los elementos Para trabajar Me voy a poner al frente De las fuerzas de seguridad Vamos a crear cuerpos de elite Para trabajar en contra De narcotráfico Vamos a exigir La presencia De fuerzas federales En la provincia Estas son diferencias sustanciales Porque el otro candidato Ha dicho que no se necesitan Yo digo Si se necesita Porque además de ser Un delito federal Se necesita Para enfrentar Un enemigo tan poderoso Articular un plan Entre la nación La provincia Y los gobiernos locales ¿Qué otra diferencia tenemos? La Santa Fe productiva Hace décadas y décadas Que esta Santa Fe Al igual que el país Sigue En la línea De pensar Que porque tenemos Gran producción De productos primarios Que nos generan riquezas Todo está bien Y después Cuando esos Productos primarios Bajan el precio Tenemos dificultades Otra vez Volvemos a los momentos Difíciles de la economía ¿Por qué? Porque no hay procesos Serios Ciertos De industrialización Yo creo que hay que Equilibrar el presupuesto El presupuesto De obra pública Está totalmente Volcado a La infraestructura social Creo que falta Volcar presupuesto A la infraestructura productiva Nuestros caminos Nuestras rutas También falta firmeza Con el gobierno nacional Para reclamar Que haga lo que tiene que hacer ¿Ves creer que los caminos Y rutas Solo lo puede hacer El gobierno de la provincia? Me parece Que Santa Fe Tiene una enconcijada Muy especial Porque uno admira Yo admiro los caminos Que hay en Córdoba Impresionante Sí, pero pasa el 30% El tráfico nuestro Porque por acá Por acá se vienen Todos los puertos Pero lo que falta Falta firmeza Para reclamar al gobierno Lo que el gobierno nos debe ¿Ustedes recuerdan La gobernación Del mes bien Que fuimos todos los partidos A la corte suprema Para reclamar Por las deudas Que tenía? ¿Qué pasó con eso? Nunca más Se lo escucha el gobierno Es como la chapita Seguí participando Seguí participando Pero el gobierno No Yo no lo he escuchado Una vez Porque hay dos deudas Esta es la deuda Que está judicializada Y hay otra cantidad Más o menos parecida Que no está judicializada Son más de 50 mil millones Pero no lo escucho nunca Hablar al gobierno Reclamar con firmeza En lo del tema De los caminos también ¿Qué pasa con la 33, la 34, la 11? Caminos nacionales Que el gobierno acá no invierte Pero tampoco he escuchado Los reclamos como tienen que ser Además de eso Están nuestras propias rutas También con algunas dificultades Y están los caminos rurales Ni hablar Esto se puso muy de manifiesto Con las últimas lluvias No hacía falta tener estas lluvias Para ver como estaba La infraestructura vial En nuestra provincia Creo que tenemos que Insisto Equilibrar La infraestructura productiva Porque necesitamos Que la producción Tenga las condiciones dadas Para producir más Obtener riquezas Y seguir con eso Con mayor celeridad Incluso resolviendo Los problemas De la infraestructura social Por ejemplo Los hospitales Que están prácticamente Detenidos a sus obras Y la tercera diferencia Tiene que ver con la educación La educación en el país Está muy mal Y la provincia de Santa Fe No está exenta De los problemas Los chicos cada vez Aprenden menos En nuestras escuelas Y lo que vamos a proponer Este Entre otras medidas Tiene que ver con la primera infancia Que tenemos la satisfacción No solo de decirlo Sino de mostrar resultados En la ciudad de Santa Fe A partir de que termine La gestión En la actual intendente El 100% de los niños Van a tener la posibilidad De un jardín maternal A los 45 días De haber nacido Que son los mejores jardines Maternales en cuanto a infraestructura Con los mejores docentes Que entran por concurso Y ese día van a la universidad Para tener título universitario De maestras jardineras Y el otro tema Este Es la alimentación Que hay que tener Los niños cuando nacen Mirá De uno a seis años El desarrollo neuronal Este Es el momento Más importante De la vida Y lo que no se logra No se recupera nunca más Y esto depende De educación Y de buena alimentación En el año 2006 Construimos la planta De alimentos nutritivos Hoy la aprovechan Entre 30 y 35 ciudades De Entre Ríos Y de Santa Fe ¿Por qué? Porque los gobiernos Provinciales No toman Estos productos Que tienen 400 kilocalorías Cada 100 gramos Son fórmulas desarrolladas Por académicos Y científicos Se la llevé A Jorge Ove Cuando era gobernador Y yo era rector Y no la puso en marcha Se la llevé A Hermes Biner Cuando él era gobernador Y yo era intendente De la ciudad de Santa Fe Y se la llevé A Antonio Manfetti Cuando yo era diputado Soy diputado de la nación Y él era gobernador ¿Por qué no la han puesto en marcha? No es un problema económico Al revés Van a ahorrar plata De la provincia Yo no encuentro explicaciones De esas cosas ¿Por qué usted cree Que no la pone en marcha? Capricho Celos Como vos No encuentro explicaciones No tiene sentido No, pero sí Pero hay una reaccionalidad Ya somos grandes Puede ser Que haya algo De ese capricho Pero no se entiende Porque sería un reto político Enorme para ellos Para los propios gobernadores Imagínense ser la primera provincia Que termina con la desnutrición infantil Y con la mala alimentación Pero igual yo creo Que se ha avanzado muchísimo en eso No, no No se ha avanzado absolutamente nada Pero me parece que no es hoy La misma provincia A pesar de que hizo tarde Que la que era hace 20 años En educación tampoco es lo mismo Es inmoral No, no es una política social Yo digo que es una política moral Es inmoral Que el 100% de los niños No tengan una buena alimentación En un país Que produce alimentos Para 411 millones de personas El proyecto también Lo presenté a nivel nacional 10 plantas de alimentos nutritivos ¿Sabes cuánto cuestan? 100 millones de pesos Bueno, en la Argentina Dos fines de semana En la Argentina Eso no cuesta mucho Recién hablaba con el presidente De la Federación Agraria En la Argentina no cuesta mucho Pero el problema es que los alimentos Después llegan a la mesa Con 5.000% de valor agregado Y el productor no lo cobra Así que tanto no debe costar Este... Vuelvo a insistir Son dos políticas De la primera infancia Que las hemos desarrollado No es un papel No es un proyecto No es una idea Son realidades que lo hemos logrado Si se logró en Santa Fe Se puede lograr en todo el país Y nos preocupa por supuesto Que se logre en la provincia de Santa Fe Este... Yo creo que hay una razón Por la cual se... Este... No se ocupan tanto Los políticos de la primera infancia Los resultados son a muy largo plazo Exceden nuestro tiempo Usted habla de los políticos ¿Es un animal político? ¿Desde cuándo te queda? No, apenas 7 años Yo fui rector hasta el 2007 Bueno Y me fueron a buscar Y me metieron en la política Yo soy un político Toda la vida me dediqué A la educación A la investigación Este... Y a la universidad Que si en la universidad Por supuesto que hay cuestiones políticas Pero solamente de política universitaria Y educativa Esa fue mi pasión Desde que tenía 29 años Que entré como decano De la facultad de ingeniería Hasta el 2006 2007 Mejor dicho Que asumo como intendente De la ciudad de Santa Fe Ah ¿Sabes cuál fue mi primer cargo De la... En la unión cívica radical? No, ni idea La presidencia del partido A nivel nacional Nunca antes había tenido un cargo Y no había sido candidato a nada Valeta El 19 son Las pasos Sus votos Están adentro del Frente Progresista Y siguen adentro del Frente Progresista Sí, por supuesto Por supuesto que trabajamos ahí Yo les pediría así A mis contendientes Que... Tengan un poco... Que recuperen el sendero Que el Frente Progresista inició Una de las primeras medidas Que tomó Hermes Wiener Es no vamos a repartir cheques De manera discriminada Este... Eh... No paran No paran Todos los días El programa que tiene Es repartir cheques Eh... Están haciendo publicidad En los principales canales Yo no lo puedo dejar pasar Repartir cheques ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hacen actos En donde Reparten cheques 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 Reparten cheques Al Club de Leones Al Club tal A la asociación No sé cuánto A la Comuna 27 el otro día En Reconquista Ayer eso estuvo en Rufino No Wiener lo prohibió No Wiener lo prohibió Fue un... El suelo no sé Si no fue su primer acto de gobierno Terminó con los... Terminó con los... Este... Fondos reservados Porque esa no es la forma De hacer la política pública ¿Y usted cree que Se reparten cheques Con fondos reservados? Para hacer campaña además Y hay otra cosa Para hacer campaña Que está prohibida Por la ley de ética pública ¿No lo vieron al gobernador En los principales canales O en los más caros Nacionales TN para ser más concreto 13 para ser más concreto En los horarios centrales Haciendo propaganda institucional Que la pagamos Todos los santafesinos Y aparece él Con su cara y su voz Artículo tercero Después lo buscan Bueno, pero él no es candidato Artículo tercero ¿Cómo que no? Bueno, está bien Es candidato para... No, no Pero aparte te aclaro una cosa El artículo tercero De la ley de ética pública Lo prohíbe Durante los cuatro años Que sos gobierno No pueden aparecer Las caras Ni las voces De los funcionarios Durante cuatro años Como intendente No vas a ver Una publicidad De quien te habla Que haya aparecido Jamás En la televisión O en la radio Jamás Eso está prohibido Por la ley de ética pública Que nosotros promovimos Muy bien Ahora lo entendí Mario Barleta Candidato a gobernador En la... Paso por el Frente Progresista ¿Lista? Firmeza para avanzar ¿Qué es lo que le falta todavía? Poner... Firmeza para avanzar Mente fría Corazón caliente Y lo que ya sabés También hay que poner un poco más ¿En qué lugar está la boleta? ¿En el medio? ¿En el río? ¿Cómo le tocó el sorteo? Todavía ni lo sabe No, creo que el Frente A todo el Frente Nos tocó sexto Sexto A todo... Tanto a... A Lifty como a mí Bien En la lista de gobernadores ¿No? Muy bien, Macanudo El 19 Todo esto se dilucida Y después empieza otra etapa Esperemos que llegue rápido el 19 Bueno, vamos a publicar Todo lo último que dijo Y vamos a buscar la respuesta Gracias, Berneta No, gracias a ustedes